¿Qué pasa chavales? Estamos en un nuevo vídeo de Keydrop ¿Cómo estamos señores? Tenemos un sorteo en la descripción ¿Vale? Vete ahí, abajo en la descripción Tienes un enlace donde te pone Aboepeerbestia, 130 eurazos Que nos cuesta ese sorteo, lo tenemos por aquí En mis sorteos Y aquí está, 121, 64 personas, necesitamos 200 ¿Eh chavales? O espabilamos o aquí no se sortea la vida Vamos allá con 800 euros Añadir fondos, clic aquí al más Ponemos el código NEILANDS, con que depositéis 2 euros Ya os va a dejar entrar al sorteito, eh Venga, la skin de contestar y pijamos a acercar Vamos a jugar ya porque vengo loco, eh Siempre digo que vengo loco, pero hoy vengo más loco que nunca Case Battle, 9 personas solo 2000 euros este tío Si tuviera 2000, te juro que le metía, eh 75 euros este tío A ver, a ver, déjame clicar, vamos para allá Rudo, me pongo aquí arriba, vamos para allá, coño Primero batalla, ganando, sería la hostia, eh Skyline and Supra Vaya cajitas Un euro Le vamos ganando Esta caja es cara, ¿no? ¿Vamos? Le gano, ¿no? Madre mía por un euro Hostia, qué batalla más lamentable Hostia, qué batalla más lamentable Cómo perder pasta así por la cara, eh 121, espérate Pulpo Caja de pulpo, tú Aquí está, ¿no la veis? Puto pulpo Con una bayoneta Con un M9 Lore Hostia, pensé que era una... Buah, chavales, me acabo de rar Que flipáis Pensé que era una M4 Poseidon De mil euros Dios Banana, ¿vale? Caja Brian Nada tímida Es para hacer bulto, imagino Vamos a ver la caja pulpo Esa porque tiene que costar pasta, eh ¡Ojo! 16 euros, vale Tiene que pasar una moto Un avión Todo a la vez, chicos Eso ya es lo típico de los vídeos Al lado del Lore Madre mía, la caja Brian Checkmate ¿Cuánto costará esta cajita? Hostias 17, vale Vamos ganando por bastante Tranquilos La caja pulpo le va a tocar algo de mil El último vídeo Me hicieron una así, eh 38 euros Vamos ganando por bastante, eh Más de la mitad No me la puedes hacer A casi move 60 pavos Vale Es imposible que me gane, ¿no? Amigo Vea, que le toquen cosas a él Porque si no Es que no llego ni a ganar la mierda esta de la batalla, eh Ni a ganar profit, tú 250 Vale, que le toque aquí O eso es, 8 euros Caja pulpo me da un miedo terrible Ojo, estoy viendo cuchillos Estoy viendo mierdas Madre mía Está acá para mí, ¿no? 26 Bueno, buena batalla, coño Sí, señor 170 Bueno, ganamos 50 euros, eh Tampoco... Tampoco tanto, eh Vamos a hacer un contrato épico, chavales Metemos 82 euros Que es toda la mierda Nos puede tocar algo de 17 euros O 304 Os voy a dejar sordos, lo sé Atención 16 euros Creo que era lo peor, ¿no? Que te pueda tocar Justo era 16 Qué bien Qué maravilla Gracias, Kidero, por ese pedazo de contrato, tío Y si yo ahora te cojo esto de 100 euros Y te hago un Ugra de A estos motoglows ¿Me lo vas a dar, amigo? Que toque arriba ¿Me lo vas a dar, no, amigo? Porque si no me empiezo a volver... Esquizofrénico perdido ¿De qué me sirve ganar la batalla Si luego me vas a estampar, tío? Esta AK no la quieres, tío ¿Quién usa esta AK? 300 euros de AK ¿Qué cojones es esto? Tampoco me la das, tío 17%, chavales Es increíble, tío Gano pasta para nada Porque luego me voy pozo Con los contratos y a las mierdas Caja pulpo 25 euros Menuda mierda Vamos a meter aquí 5 putas pulpos Vamos a meter 4 jugadores Voy loco Voy loco Ya está, lo he dicho al principio 5 pulpos 3 bots Es imposible ganar ¿Cuánto hace que no gane una de esas, chicos? Con 3 bots ¿Es tan improbable? 16 Vamos ganando Cuidado la caja, pulpo A ver si va a ser esta la... La clave de ganar a los putos bots Player 2 14 Tranquilos Ya les toca una decimator de mierda De 31 euros Vamos, que podemos ganar a un Ojo se AK La suya vale más, créeme 41, 78 Que te toma por culo, hombre La 1110 No la he visto, chicos No la he visto Me callo Me callo Me callo Ay, ay Es que no la he visto la blue de sport Como si me toca la battle scarred Ganamos Ganamos todo Madre mía los pulpos Vamos 451 Con la tontería, eh Ojo Ojo Que buena batalla, coño Los putos pulpeiros Que buenos Y si ahora meto 2 jugadores Y te meto en vez del pulpo Un kraken así grande No hay, no Ay, me columpí, chicos A una de serpen rápida Venga, va Mete, mete botel Que quieras Esto es 50-50 Literalmente, chavales Costaría también Aparte de eso Ganar Vale bien Vale bien 9 euros A lo que me refería Si gano Que sea ganando algo suyo Porque que si no De nada me sirve abrir La puta batalla esta Oye, que no me quejo Que haga serpen 200 euros Bien Que le voy a haber tocado Algo de 100 euros Al otro tío También, eh Pero no Tiene que tocar algo de 9 Es increíble Mi suerte Eh, no me quejo Eh No me quejo No me estoy quejando Que estamos un por 5 clásico, chavales No van a tocar O sea que Nada, al contrario Hay que meter el rayo, eh Con el rayo, tío Eh, me llamaréis loco Pero tengo más suerte Rayo y toca Uff Cuidado 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 que lleva pasta aquí, eh Este es el alca Que es increíble dentro del juego Ay, guacho Vale, me voy a calmar Me voy a calmar Porque si no Estampo, eh Vamos a pillar estas dos saquitas Y las vamos a convertir En la buena Que es la factorinio ¿Qué os parece esa idea? Me da igual Porque lo voy a hacer igualmente 300 pavos Tío, me duele, eh Porque en filtreste se ve igual, tú Si saco la filtreste Vamos para allá Toma por culo Ah Que poco porcentaje era, ¿no? Ah, toma por culo Lore No te pierdas La oportunidad de conseguir ¿Qué es esta mierda? ¿Qué coche? ¿Qué dice esto? ¿Tú? ¿Es un publicidad? ¿De qué o qué? Navaja ¿Qué es esto? Ah, vale, coño Del evento, tú Ah, una puta Me he acojonado Eh, menuda mierda Menuda mierda Menuda mierda Un por dos clásico Vete a tomar por culo Abre mi caja de área, chicos Recordad siempre abrir vuestra caja Mejora skin Ah, no ha mejorado nada Pfff Madre mía Los upgrades hoy Mal, 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 eh Pero las batallas Bien, 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 bien Eh, Sadu ¿Cuánto me das aquí? A ver, amigo Un euro 58 Pasto, quédate en tu casa, ¿no? Vamos a hacer el último upgrade, chavales Que ya me conozco a mi caliento Me voy a guardar un poquito de pasta Atención Confío mucho Confío mucho Va bien Va bien Patina, 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 patina Los upgrades han sido la mayor estafa del mundo, eh Mira, 718 Te tiene que vender todo, no me llega Eh, chavales, vamos a dejarlo aquí Eh, mis sorteos Entrar, por favor O sea, dos euritos Eh, amigo Yo no gano nada con esto Es para ti exclusivamente Yo esta arma ya la he sacado La tengo en mi inventario Como tal, pero K-Drop entiende De que la he sacado para la gente Entonces, sentáis al link este En el momento que se sorte esto Ya es vuestra Suerte, amigos Dadle caña Y nos vemos en el siguiente vídeo de K-Drop Hasta bien No hemos grabado Una batalla de puta madre Los subgrados un poco pozo En la próxima siguiente Chao Chao